Y yo, ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugando son versos, sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos, hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hirven mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en el lado de la luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura, abrazar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un beso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, abrazar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un beso que hiciste de mí. Tengo una flor de ti, ¿sabes? Al final, me dejas solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos, para dar, la vida se me va. Tengo una flor de ti, ¿sabes? Sabes bien, que tú me motivaste para amar, que yo intenté de ti la intimidad, cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves, que aún siento de tu noche, el trovador le niegas a mi noche, la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Si, era bella. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Sí, era muy bella. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos. No me lo repitas. No me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, un par de pijamas, jabón, zapatillas, y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me cansaron de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda, soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que heridas, de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. Tengo un suspiro que nace, tengo un beso de ti sin usar. Tengo tu respirar, tengo un espacio donde cabe tu corazón. Tengo una tierna luz, tengo tu caminar, tengo algo más allá. Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar. No dejes caer en mi alas soledad. No te puedo decir, no debes volar, no dejes caer en mi pa' soledad. Tengo una flor de ti, sabes, no te puedo decir, un suspiro que nace, no debes volar, tengo un beso de ti sin usar, tengo tu respirar, tengo un lugar a verte para tu corazón, tengo una tierna luz, tengo tu caminar, tengo algo más allá. Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden volar, no te puedo decir, no debes volar, no dejes caer en mi pa' soledad. No te puedo decir, no debes volar, no dejes caer en mi pa' soledad. Pertenezco a ti y tú a mí, no sé. Rodri va contigo y yo no sé quién es. ¿Por qué debo decirte cada día Que soy tuyo? ¿Cuál es este juego que tú juegas Con la vida mía? Pertenezco a ti Y tú a mí no sé Que me vuelves loco Tú lo sabes bien No trates de mostrarte todo el tiempo Tan fascinante Si te amas Evidente que me has seducido Amor, amor No inventes fantasías Dios, Dios El que siempre te maltría Si estoy a veces lejano Del rosa de tus manos No ves que te amo Te amo como quieres Pertenezco a ti Tienes que estar loca Pertenezco a ti A Romeo y Julieta Pertenezco a ti La vida despeduda No lo sabes tú Ni hacían el amor Como tú y yo De cuatro a una De cuatro a una Que me miraste Me transformó Y ahora yo te busco Hoy no te encuentro No te encuentro Si tu cuerpo Si tu risa Si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo Sin tu risa Los pudiera tener otra vez Pero todo se termina Como ese cuento de niños Que se ve Y mañana, mañana No sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Me acostumbraba a escuchar tu voz Así, familiar y lejana Como giraba la música Si te abrazabas a mí Desde entonces te he buscado tanto Sin comprender El por qué te fuiste No lo entiendo Si tu cuerpo Si tu risa Si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo Sin tu risa Los pudiera tener otra vez Pero todo Se termina Como ese cuento De mis niños Que se ve Y mañana, mañana No sé lo que pasará Porque mañana Yo te necesitaré No sé lo que pasará No sé lo que pasará Porque mañana Yo te necesitaré Porque mañana No sé lo que pasará Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas Yo ya he vuelto De causas de queza Me das compasión Me das pena Siempre creí ser un hombre formal Con los pies en su lugar Equilibrado Equilibrado Nunca restado Con lógico andar De pronto tú Mordiste mi flor Y yo me puse Y yo me puse a dudar Espasmos en serie Debajo del vientre Me hicieron girar Nunca antes vi como un ave azul Canta una canción de amor Nunca antes vi una flor nacer En los ojos de quien amé Nunca creí que alguien como tú Caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera Quisiera saber cómo llegaste a mí Creo que fue una intuición animal Lo que me hizo encontrar A una mariposa pintada de rosa Que flota en la mar Nunca antes vi como un ave azul Canta una canción de amor Nunca antes vi una flor nacer En los ojos de quien amé Nunca creí que alguien como tú Caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera Quisiera saber cómo llegaste a mí En hace una vez No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por tracer, para hacer Que el día me rugorice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a abandonar Un musograma viviente Nada me entiende Me tantea Nada se siente Porque te evapora No me va a abandonar Yo que sé dónde va Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Yo que sé Yo no soy detectible La paz fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé Donde va Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Yo que sé Yo no soy detectible La paz fatal Chica de humo Chica de humo ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre guay Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre guay Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre guay Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? No soy detectible Símpre te crees que eres tú? Símpre guay La paz fatal Yo que sé Yo que sé Que me desayunse Y te crees que eres tú Siempre guay Me hará Y yo que sé Yo que sé Que me desayunse Yo que te voy Lo que sé Aunque parezca lo mejor, ¿sabes? Me haces mal y mal, ya no soy feliz Mis días retornaron aquí, desde que no estás aquí Me haces mal y mal, ya no soy feliz Mis días retornaron aquí, desde que no estás aquí Vivo en soledad Vivo en soledad Y sin ti Y sin ti Y sin ti Si tú entendieras Me haces mal y mal, ya no soy feliz Mis días retornaron aquí, desde que no estás aquí Me haces mal y mal, ya no soy feliz Mis días retornaron aquí, desde que no estás aquí Vivo en soledad Vivo en soledad Y sin ti Y sin ti Me haces mal y mal, ya no soy feliz Vivo en soledad Si ves una flor Es mi corazón Es mi vida y mal, ya no soy feliz Es mi vida y mi voz Es mi vida y mal, ya no soy feliz Es mi vida y mal, ya no soy feliz Es mi vida y mal, ya no soy feliz Quiero dormir Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Quiero dormir Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y te entregues en mis brazos Y te entregues en mis brazos Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos cesan por ti. Mira mis sueños como te debes apacitorялos. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú le hagas caso Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos en cada día En el centro Amor Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este eterno corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este eterno corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú le hagas caso No te olvida No te olvida Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Y cuando tú vas Yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Ahora me voy Ahora me voy Estoy recogiendo Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas Soy libre otra vez Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Yo soñaba Con la vida Y la vida Era aquello Que me daban El muñeco Que bebía Que lloraba Y el payaso Que al tumbarlo Sería Eso era la vida Eso era la vida Yo soñaba Con la vida Y en mis manos Sin saberlo La tenía En mi casa En mis cuentos Y en la escuela Y en los lazos De aquel ángel Con dos trenzas Eso era la vida Eso era la vida Eso era la vida Pero yo no lo sabía Pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud Sin saber Que era la vida Pero yo no lo sabía Pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud Sí Era bella Sí Era bella Ella no lo sabía Como una rosa Como una estrella Como una hoja Vencida en el aire De la primavera Sí 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 Era bella Ella no lo sabía Sí Sí Era muy bella Ella no lo sabía Y era orgullosa Ella no lo sabía Como una hiela Y me fingía Un amor Que jamás Lo sentía De veras Solo quería Sentirse Alagada Y oír Que era bella Bella Insoportablemente Bella 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 Inaguantablemente Bella 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 Insoportablemente Bella 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 Inaguantablemente Bella Ella era bella, 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 sí. Era bella, sí. Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame, a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Enséñame, enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú, a no mentir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle. 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 Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá Uriah Chancurá ¡Suscríbete al canal!